I'm back, bitches ¿Qué hay, Juego Baloneros? ¡Bienvenidos a un nuevo video! Hoy me siento como Ángel Reina ¡Parece 2 de noviembre! Reviviendo de entre los muertos porque he regresado A todos nos encanta ir al estadio y apoyar a nuestro equipo favorito Gritar, reír, cantar, festejar, llorar e irse a casa tras un partido lleno de emociones Pero muchas veces hay situaciones que nos hacen pensar más de dos veces Si ir o no ir al estadio Por eso, ¡vámonos con el tema de hoy! Y sí, Juego Baloneros, a mí me encanta ir al estadio Pero hay ocasiones que no dan ganas de ir nunca más El tiempo que tardas en entrar y salir del estadio Normalmente tienes que llegar como una hora, hora y media antes de que inicie el partido O en ocasiones hasta muchas horas más Ya sea para buscar estacionamiento si llevas auto O para encontrar un buen lugar si es que tus boletos son numerados O porque usas el transporte público y luego van llenos En fin, simplemente tienes que llegar mucho antes de que inicie el partido Y no, no termina ahí el problema No, 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 no Ahora viene el calvario que es salir del estadio Porque obviamente todos quieren salir al mismo tiempo Entonces se hacen unas filas enormes, enormes Todos empujándose entre sí Pegados el uno al otro Y terminas saliendo del estadio como entre media hora, 45 minutos O hasta una hora después de que terminó el partido Y en lo que buscas tu auto o vas a buscar transporte público Pierdes más tiempo En conclusión terminas perdiendo entre 4, 5 o hasta 6 horas del día Por ir a ver un partido de 90 minutos Mejor gasto esas horas en ver Titanic dos veces y en ver como se muere Jack Jack Los baños Para ir al baño en un estadio es toda una odisea Digna de una película de Indiana Jones Primero para salir de tu lugar Tienes que pasar por encima de casi todos los de la pila Y decir mil veces con permiso Ay, con permiso, ay, con permiso Disculpe señorita, con permiso, ay, con permiso Estoy pasando, ay, con permiso, ay, con permiso Ay, cuidado, ay, eso es su pierna, disculpe, ay, con permiso Ahora, ahora, para esos soplos se piden, hijo Con permiso, ay, con permiso, con permiso, con permiso Ya que lograste salir y estás en las escaleras Ahora tienes que buscar los baños Porque siempre están escondidos y en el lugar menos esperado Oiga, oiga, señor, señor, disculpe ¿Sabe dónde quedan los baños? Los baños Ah, sí, están allá del otro lado Allá por la puerta 8 Ah, ok, muchísimas gracias, eh Ay, aquí no están los baños Oiga, oiga, señor ¿Sabe dónde quedan los baños? Los baños Ah, sí, están del otro lado, mi amigo Allá por la puerta 2 Oh, qué lachi Pues de allá vengo Pero bueno, gracias Aquí no hay nada Oiga, disculpe ¿Sabe dónde están los baños? Ya sí te la pasas durante una hora Hasta que encuentras los baños Ya que llegaste Ahora te tienes que formar en la larga fila Y esperar otra maldita hora En resumen te pierdes 3 goles Un autogol, dos expulsiones 40 clavados, un conato de bronca Un chichis pa' la banda de una aficionada Y mucha, pero mucha lluvia de líquidos De dudosa procedencia Y todo por ir al baño Los asientos En la mayoría de los estadios Los asientos son muy pequeños Y están pegados el uno con el otro Tanto como para los lados Como para el frente Y si eres alto Así ves el partido Vamos equipo a ganar el día de hoy ¿Qué mandé? Ah, sí, yo pido las cervezas Tú no te preocupes, sí Y tú dirás Pues fíjate que yo no estoy alto Así que no sufro de eso Ja, 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 ja Y tiene toda la razón Nuestro amable y lindo aficionado Pero como lo dije anteriormente Los asientos también están pegados A los lados Decías algo amable y enano aficionado Hey, hey Cubitero, cubitero ¿Tienes cervezas y papitas? Claro jefe ¿Cuántas quiere? Deme dos cervezas y unas papitas Por favor ¿Cuánto sería de eso? Dos cervezas y unas papitas Son 950 pesos mi jefe ¿Qué? No, pues nada más denme una cerveza y ya Uy, jefe La cerveza sola le cuesta 500 pesos Es que lo que me pidió hace rato Era como un combo Por eso le salía más barato No, pues este ¿Sabe qué? Mejor nada más denme unos cacahuates japoneses Y ya, así la dejamos Ok, mi jefe De eso solo son 750 pesitos ¿Está usted loco? ¿Cómo van a costar eso Unos simples cacahuates? Híjole Pues es que son los precios Que nos maneja la directiva, mi jefe Ay, si yo ya no puedo hacer nada Está bien, está bien Nada más denme unos chicles de menta y ya Ok, jefe Son 1200 pesitos La violencia Lamentablemente La violencia está apareciendo más En los estadios de fútbol Muchos aficionados Van solo para echar desmadre Sin importarles un carajo el partido Simplemente Si ven a una persona Con la playera del equipo rival Van y lo golpean Sin razón alguna Y lo peor de todo Es que muchas de las veces Hay lesionados Y hasta muertos Y más grave aún Cuando son personas inocentes Que su único pecado fue Ir a un partido de fútbol Ya basta de idiotizarse Por un espectáculo Y llevarlo más allá Ya basta de dejar entrar A esos animales al estadio Ya basta que los grupos de animación Le tengan tomada la medida A las directivas Simplemente Ya basta de violencia En los estadios Y hasta aquí Llegó el video del día de hoy Juego balonero Ya no pude encontrar más peros Para no ir al estadio Porque es una experiencia inolvidable Y más aún Cuando vas a apoyar a tu equipo Pero si tú tienes alguna otra razón Para no ir al estadio O alguna mala experiencia Que te haya sucedido en el estadio Escríbeme en los comentarios De este video Y lo de siempre Juego baloneros Darle like al video Si les gustó Compartirlo en sus redes sociales Suscribirse al canal Si aún no están suscritos Por aquí estará el botón De suscribirse O abajo o arriba Dependiendo de donde lo estén viendo Suscríbete Para que estés al pendiente De cada cuando se suben videos Porque ya He regresado Carajo Y también aquí te dejo Mis redes sociales Twitter, Facebook E Instagram Para que me sigas Y estemos en contacto Más directo Más personal Y si por alguna razón YouTube no te avisa De cuando subí el video En mis redes sociales Ahí estará Así que no hay pretexto Y sin más Por el momento Nos vemos Adiós